que pasa chavales estamos en el nuevo vídeo del náufrago y hoy como os dije ayer como os prometí vamos a empezar a terminar alguna cosita para que me eche una mano en serio si es para hacer así raíz desde el capítulo anterior me lo estás diciendo en real y a lo que digo vamos a ver si cambiamos algo para ello necesitamos carne podrida que tengo algo 18 vamos a desestaquear más carne vamos a desestaquear toda esta carne para sacar más carne podrida y si no sabéis cómo se hace esto mantenéis el control pulsado vale y las vais arrastrando y ya está así que en un minuto y pico tendremos 56 más de carne podrida no la metáis dentro del mortero porque entonces no funcionará vale desaparecerá así que mientras esto se hace vamos a coger narco berries que hace falta bastante a la gente le está gustando bastante la serie le está gustando por ejemplo he probado me arriesgado a subirlo a la hora a la que la subo vale que son las 3 de la tarde hora española y para los latinos es un poco hacia por la mañana vale más o menos una media de las 11 10 10 11 del mediodía sé que es temprano pero como subo tres vídeos ahora subo tres vídeos diarios estoy intentando subir tres vídeos diarios tengo que acostumbrarme a tener un horario fijo así que el náufrago si no tengo ningún problema digamos vale va a ser siempre a las 3 de la tarde vale no voy a cambiarlo luego los demás vídeos que vaya subiendo como sea infernalia sea gta o sea de crew que ahora de crew le ha gustado mucho a la gente estoy flipando con la aceptación que ha tenido del río o sea he batido récord de visitas en menos de una hora con de crew no sabía que la gente le va a gustar tanto ese juego es flipante lo que le gusta a la gente así que ahora pues mira la verdad que estoy contento tenemos varias series activas en el canal tenemos infernalia tenemos el náufrago tenemos de crew y gta bueno gta no digamos pues es una serie que varía porque puede ser drift puede ser garra de tuning puede ser muchas cosas no sé déjame beber de tu culo déjame beber que me dejas beber que es que no tienes agua quiero agua que me dejas agua hijo de puta dame tu agua ahí estamos desgraciado yo no te mato por cabrón hijo de su madre que no huyas que te quiero matar quiero matar toma hijo puta y gira madre que te parís toare nada que le jodan aquí van a coger narco burris ay dios mio pues eso lo que estaba diciendo a la gente le está gustando bastante el náufrago así que vamos a seguir subiéndolo y nada lo que digo vamos ahora a tamear se ha hecho ya la carne hay 64 de carne podrida más unos 17 que ya había necesito muchas narco burris casi 200 llevo y han necesitado unas 500 tranquilamente así que bueno vamos a pillar por aquí ping pong menos mal que está por 10 y se coge bastante rápido porque si no vaya puto de coñazo a ver narco burris por aquí narco burris por allá la gente me estaba diciendo que si pusiese el anunaki el anunaki no lo puedo poner porque no es compatible vale según tengo entendido no es compatible con el con el scorcheth por ahora entonces hasta que no sea compatible pues no lo voy a poder meter y sinceramente no lo sé si lo meteré vale porque es que es lo de siempre en un x lo de siempre y no me acaba de convencer meterlo en una serie que quiero hacer bastante distinta a lo demás entonces no sé ya veré si lo meto o no lo meto pero por ahora no es compatible así que no lo puedo meter vale así que nada vamos a ver vamos a ir haciendo lo que tenemos a ver a ver a ver dónde está aquí 46 son 46 flechas son 46 flechas pero pero bueno hacen falta más hacen falta más flechas porque depende de lo que queramos tamear depende del nivel no sé son muchas cosas son muchas cosas lo que puede variar porque he puesto un mod que se llama dificultad 50 vale que los dinos el nivel máximo es 1500 vale entonces hay que mirar a ver como que encontramos vale me imagino que por ahora todavía seguirán quedando dinos de mierda por el mero hecho de que no he destruido los dinos salvajes entonces hasta que no vayan muriendo y tal podemos encontrar dinos de nivel de todo tipo vale así que bueno lo que no sé es si es compatible con los dinos nuevos imagino que sí imagino que simplemente cambiará la configuración de niveles y será compatible con todos no lo sé vale por ejemplo este nivel 40 nivel 1 bueno estos son nivel 1 siempre igual que los gerbos no lo sé igual con los dinos nuevos no funciona no estoy muy seguro la verdad entonces el caso de que no funcione pues bueno prácticamente son todos nuevos así que no va a funcionar y si funciona podamos ti vale más más y más bueno sigamos falta más nerco berries ya tengo sed ya tengo sed otra vez en serio bueno tengo por aquí vallas azules 400 así que todas para dentro no sube mucho el agua que digamos pero bueno si me acabo de comer 400 narco berries no me ha subido el agua nada en serio menos mal que detrás de casa un pozo de agua si no me equivoco está aquí detrás voy a poner el por aquí cerca lo vi ayer a ver dónde lo he visto creo que es ahí juraría que es ahí a ver ahí está se ve yo que había un pozo guau que está seco ah no hay agua guau guau el problema del nivel 50 o sea del mod del nivel 50 es que las hormigas estas son los huevos cuando te atacan eso es una exageración o sea imagínate que te vienen 6 hormigas nivel 900 te parten el pecho en cero goma te parten la vida te juro que me aburre o sea no me aburre farmear pero me aburre pensar que os vais a aburrir de verme farmear sinceramente eso me aburre una limantria una limantria necesito flechas necesito flechas flechas también era una limantria ahora de primeras sería la puta crema voy a hacer flechas ya voy a hacer flechas pero ya con 37 flechas depende del nivel que sea puedo dormir una limantria de primera super easy por cierto ya estoy maxeado o sea soy 300 ya en este server se sube súper rápido y por encima como está el bug de los niveles 1056 o sea esto es muy dérmete niño dérmete ya que viene el de hurón y te también harán no no ni no no ni no no ni no ni no no dérmete las preparo las preparo porque va a echar a volar entrego más que zorra chaval no pensabas que te fuese a pasar eso estoy muriendo de sed otra vez chaval me viene a estar a punto de dormir a mí no me jodas tengo miedo de matarla eso es lo que tengo miedo de matarla tengo miedo de matarla tío hostia tú que me ha cuescado mierda vaya pizia ya sabes dónde se ha ido porque se ha levantado seguro se ha dormido hostia como le he dejado de vida tú le he dejado muy jodida de vida tengo una lima en tría ay que me es coño bueno no he dejado y total se va a levantar hostia que me ha quedado encima del árbol tú estoy muy jodido de vida o sea de sed necesito hacer una puta cantimplora pero con una urgencia brutal no lo he aprendido botas de agua no tengo piel bueno el rato tiene que tener piel 180 par de botas que no puedo usarlas o sea no puedo no puedo usarlas en el pozo pero bueno puntura de limandria que necesito para ella 95 de cheating tengo 0 y el raptor tiene 9 de queratina necesito 95 de cheating a ver tú cómo vas bueno le queda bastante pero bueno juraría que los bichos estos van bueno aparte de que dan agua todo mucho que tengan para beber agua aparte de que dan agua a ver si hay al raptor que no hay que tener nada de puto es que os lo juro que la cagada que hice con lo del raptor del peso fue brutal se puede mover ¿no? no pensaba que esto daba cheating pero no pero esto sí lo da 12 sí pero a este le voy a ir del culo que tengo una sed ahí estamos un poquito cheating 42 ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos muy todo delima entreiado jejeje jés está lleno de gerbos chaval ahí está embarcado vamos a sacar filetitos de aquí dentro vamos a hacer una hoguera no sé que necesito por una hoguera aparte de piedra que la he tirado piedra, paja y silex paja por aquí silex y piedra por aquí vamos a hacer un par de hogueritas piedra vale vamos a hacer un par de hogueritas en casita, una puerta que no quiero que haya calor dentro uuuh, que lagazo chaval vale, 250 vale, saco toda la madera no puedo hacer la puta hoguera vale ahí estamos carnecita por aquí carnecita por aquí vamos a coger maderita rica vale, un gol pico lo ponemos por aquí ahí madrita ahí estamos estoy en buena zona respecto a madera y esas cosas por ejemplo Braxter y yo en Infernalia estamos un poco a tomar por culo de la madera a ver, tenemos encima vale pero lo que es salir de la puerta de casa y tal conseguir madera no es muy easy pero en cambio sí piedra la que quieras pero madera no pero la verdad que estoy en un sitio con madera o sea, con madera y paja lógicamente con piedras con fibra no sé vallas me gusta me gusta me gusta el sitio yo estoy distraído y me iba para casa a ver entendemos fuego y con eso pues da vale carbón feito pim pam vamos a dejar madera dentro de casa en los armarios he dejado hostia, si no me acuerdo tengo madera dentro de los armarios bueno chaval me he hecho la madera que tengo aquí de hacer farmeada ayer lo que pasa es que como farmeo un día y el otro me piro vale voy a poner todo lo que farmeo vale el limán tiene que estar a punto de hacerse de hacerse sí de de amigarse a ver me he hecho por aquí a ver si tengo 240 de piel no me acordaba sinceramente no me acordaba pero para nada a ver el limán trillando los huevos ¿cómo vas? no es coño porque no me sale vale vale ahí estamos está tan bugueada está tan bugueada la puta pared a ver si lo que voy a hacer es me quedan 13 es que con 13 no voy a dormir a un morelatops voy a hacer más vallas o sea voy a hacer más narcóticas y vamos a pillar un morelatops o sea si ya tenemos algo con lo que coger vallas a saco vale tengo 33 ahí tengo un arco de orris aquí vale vamos a hacer más flechas narcóticas 33 y voy a reparar el arco que no tengo para reparar el arco vale voy a organizar mis recursos básicos arriba así nos tarce gato y saber lo que tengo vale vale vamos a reparar los dos arcos y vamos a hacer flechas normales lo que pasa necesito silex que de eso sí que tengo poco bueno entre comillas 92 vale tengo para bastantes flechas guay pues con 46 narcóticas que tengo la verdad que voy bastante bien para tomar un morelatops aunque sea de bastante nivel voy bastante bien sinceramente normalmente hay unas pocas vallas el alimantre tiene que estar a punto o sea puntísimo tiene comida de sobra un moredisco o más debería no sé poco más bueno voy a poner morelatops dejar de verla del culo el bicho este quisiera saber por qué no me sale o sea lo de beber así de primeras no sé vamos a buscar un morelatops a ver tampoco quiero uno cutre pero tampoco quiero uno super tocho por lo que digo porque me jarto gastar flechas ahí a ver señor morelatops duda de Euron por favor tenemos que hablar ahí hay uno muerto porque hay un sable y hay otro que está a punto de morir porque hay un lobo hostia que viene lobo raptor pero no le de esa tribu ay, 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 ay ay, ay dónde está mi raptor que está arriba tú ven ataca estamos mucho a chaval qué hostias de mi rato ataca vale como nota a ver sinceramente lo voy a haber matado sí pero me hacía gracia bastante más gracioso y uno pues el que estaba persiguiendo el lobo se le estaba persiguiendo el lobo está todo sangrado qué nivel es el 4 no vale ni la pena te ahorro un sufrimiento de estar sangrando bichito oye estoy torpe con las flechas ya sé me ha un poco a ver otro no eso es un para hacer un alimimus pero persigue a otro lobo esto que estoy teniendo un bajón de fps es más tonto quisiera saber por qué es porque de repente me estaba yendo de puta madre de repente estoy teniendo un bajón de fps es más fino no sé por qué es vale hay un lobo hay otro para hacer bugueado el lobo está bugueado no, no está bugueado no tonto 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 ay ay jajaja vale anda vale, ahora que yo quiero un morelatops no hay pues nada, buscar a ver caga la puta cuando quiera un anquilo, que lo quiero quiero igual para el siguiente episodio o para este no lo sé depende de las flechas que tenga voy a la grieta que ahí sí que hay o sea, si quiero si quiero si quiero si quiero si quiero anquilos y cosas de esas aquí debajo la grieta esta hay mucho vale ese morelatops es mío ¿dónde está? a ver, está bugue por aquí arriba ¿no? mira, ahí está a ver qué nivel es 12 nada, este hace ser que el mod de los niveles voy a hacer un destroy wild dinos después igual lo solucionamos a ver si te pego ¿me vas a seguir o vas a subir como tu colega de antes? huye por lo que veo solamente te atacan venga anda, no me jodas bueno, por encima me cae mucho vale, vaya hostia voy a dar parece ser que solo te atacan cuando están más de uno porque cuando los vas así sueltos nunca te atacan pero cuando están en equipo un par de ellos atacan los hijos de puta menos mal que no le he dado la última menos mal que no le ha dado te voy a por milimandria que ya tiene que estar milimandria no, no le he aquí chiquitina jejejeje monturita ahí monturita rica encima, bueno, en cuanto haga cuatro cosas Y me llegue lo del bug de la vida O sea, de los niveles Dabuti Raptor No, atacar a este objetivo Ahí estamos ¿Por qué hago eso? Para que me dé la experiencia A la Alimantria Me debería de dar la experiencia Bueno, también hay que matar a un bicho de esos No es que dé mucha experiencia, ¿vale? Pero... Ya verás Sígame Vamos Vamos a levear a la Alimantria Ya veréis que easy Meter los primeros 100 niveles Buah, esto está lleno Bueno, ya verás Aquí lo vamos a levear en un tris Taca, taca Ahí viene ¡Ay! ¡Dale, Bri! No me da la experiencia ¿Por qué? ¿Por qué no la mato yo? ¿Será? Eso es extraño Me tendría que estar dando experiencia Por estar matando a los bichos así Qué cosa más rara Bueno, ataca al tirapedos O sea, ataca al tirapedos Ataca al boliche este de mierda ¡Ataca! ¡Ay, mierda, Raptor! Nada, pues ya, vamos para casa Vamos a por el Morelatops Que aquí tengo más narcóticas Para... Uh, las también a tu Buah Que me sigan los dos A para casa ¿Te levantas o cómo va el asunto? ¡Bicho de mierda! Ya tengo sed otra vez, tío ¡Uh! ¡Calor! ¿Cómo sabía que el jarbo también me estaba siguiendo, tú? Siguiendo a mi mantría Vale Muy bien ¡Qué calo, chaval! ¿Cómo está el jervito? A ver A este le subimos vida Al pobre jervito Hay que subirle vida A ver El agua no me sube Pero vamos, ni de coña Vale Otras tres por ahí Me ha quitado la armadura Porque me voy a asar Si no ¿Cuántos grados hay? Hay 40 grados O sea, no es tantísimo Es mucho Pero no es tantísimo El Morelatops está aquí, ¿verdad? Está allí Que se había caído ahí ¿Qué necesito para la montura del Morelatops? Bueno La tengo prendida Fiomia Trinceratos Raptor Pachi Parasaurio ¿Cuál es? Morelatops Nada, no la puedo hacer Chachi Ya está tameado También ¡Eh! ¡Qué guay! No la vamos La goti Esta vamos a subir Un poco de peso A ver si matamos Al sable Vamos a matar al sable Este Pim-pam Hostia Aquí hay un ¡Uh! Con esto no contaba Bueno Ahora hay que intentarlo Morete, bicho Podemos con él De sobra Ahí estamos 400 de Voy a darme la experiencia Del bicho Voy a darme la experiencia No sé si me la dará No me la da Porque se viene Bastante Gigi Así matamos al Al canguro Que está En la esquina Si lo bugeamos Bastante Guay Igual no huye Ahí estamos No huye Toma Ahí estamos Me dará más de Ah, no No me da suficiente Creo ¿Me dará? ¿Me la ha dado O no me la ha dado? No Sigue siendo poquita Dios No para de subirle La No para de subirle La El torporal Al morelatox En serio Le sigue subiendo Chaval Pero en serio Se me va a dormir Tío O sea Se me va a dormir No tengo Steamberries Dentro Sí Ahora 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 Se vamos a pillar Vaya es guay Para Para hacer las flechas Vale Me estoy muriendo Tengo hambre Tengo esto Tengo de todo Lo bueno Lo bueno es Que con el modo De los stacks No se llena tanto De vallas O sea Se llena de vallas Pero no se llena tantísimo De peso Lo bueno Tengo que subirle Estamina Este cabronazo Ahí estamos Hemos llegado al bug Estamina Vida Peso Y velocidad Para que se mueva Un poco más rápido Ahí estamos Vale Voy a comer vallas A saco Que me estoy muriendo Voy a coger Todas estas vallas Y me las voy a Truscar todas Ahí estamos Vale ¿Y el que me ha entre Ha llegado? Pues va chaval Ni de coño No he llegado Vamos Esto 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 Es que matar Con esto Es muy difícil O sea Le meter a la limantria Es súper difícil Conseguir que O sea En cuanto le meta Los 700 y pico Necesarios Que quiero En cuanto le meta Los 700 ¿Por qué huye? Es un toro río Chaval Vale Vale endiñada No, no Cuídate Con la limantria Con la limantria O sea Le dar a la limantria Tengo que esperar A que llegue Ella sola A los 781 Porque Vamos Le dar esta mierda No es nada fácil A ver ¿Cuántas flechas tengo? 36 Necesito narcóticos Necesito carne podrida Y narco berries Para comer Tengo a saco Y carne podrida Pues me imagino Que habrá algo Dentro de De la hoguera Y lo que voy a hacer Es desestakear Toda esta que tengo aquí Toda esta Toda esta Toda esta Por seguir Más 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 Ahí estamos Más carne podrida Venga Carne podrida La saco ahí Chavales Vámonos Y las hogaritas 8 por ahí ¿Esto tú? Vale 15 por ahí Vale Carne Rica 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 Que la carne Normal Va mucho mejor Que las malditas Vaya En este Ahí estamos Pero el agua Es que no sube Vamos O sea Me estás subiendo Una gotita Esperamos Aquí no sube Ni me empujone Chavales ¿Cuánto le falta A esto? Dos minutazos Bueno Otras 32 De esa hora Más 36 Por lo que Con las 36 flechas Que tengo Me da pa Me la pira Por un anquilo ¿Y tú cómo vas? Ahí Se está haciendo de noche ¿Qué es eso? Te lo juro Que pienso Que son personas Estos bichos Otro poco de gama Acojona Entrar aquí Dios puto Seis chaval Pues eso Un listriosaurus Agüita Sé que podría Podría poner el gama ¿Vale? Podría poner el gama Y vería Pero ¿Y la tensión? Que estoy Teniendo yo Y seguramente Que tendréis vosotros Ahora mismo Porque no me salga Algo aquí Que me coma Ahí estamos Lo que vos Estaba buscando Hostia Que te sube Os dije Que había En kilos Aquí ¿O no? Que me enviña tú No Esto no para En kilos Espero que se duerma Ahí estamos Hostia Tú la vayas Que no me quedan Ahí estamos Uf Estoy en silencio Pero porque estoy nervioso Estoy tenso Ah mira Me podría haber hecho Otras tres Vale 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 Pues nada Chicos y chicas Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo Por aquí Total El anguilo Lo voy a tomar Y me voy a ir para casa Así que tampoco Mucho más vamos a ver Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ahí Mira La alimantria No estaba esperada Pero mira Tenemos una alimantria Ahí debe venir el anguilo A matarme Ah no Tenemos una alimantria Tenemos un morel atoms Y un anguilo Para empezar a farmear Un poquitillo más de piedra Y de silencio Rápidamente Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Darle a like Si es así Suscribiros Si no lo estáis Y venga Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chavales Chavales